Con una victoria y una derrota a su vez, debutó el Deportivo Abancud en la primera fecha doble de la Liga Nacional de Básquetbol en su temporada 2017-2018. En la jornada sabatina, los ancuditanos se impusieron con un buen juego ante el conjunto de Osorno Básquetbol por 89-80, mientras que en la jornada del domingo, Ancud sucumbió ante el buen trabajo principalmente ofensivo del Deportivo Las Ánimas, que en su paso por Chiloé se llevó dos victorias, toda vez que también derrotó en casa a Deportes Castro. Contento porque sabemos que recién estamos empezando y hemos mostrado un juego fluido ayer y hoy, pero hay que mejorar mucho y como te decía en el tiempo, más contento todavía por la plaza que significa jugar acá en Ancud. Sabemos que es una difícil plaza y nos llevamos dos triunfos desde Chiloé. Bastante buenos jugadores, hay jugadores que han jugado en Venezuela acá, y bueno, se juega en una liga bastante física esta y lo reconozco, es una liga muy buena. Más allá de los resultados que dejan las primeras dos fechas, desde la visión de los cuerpos técnicos está el desafío aún de continuar trabajando y mejorar así la propuesta que los planteles conciben para esta nueva temporada del básquetbol profesional chileno. Tenemos tres semanas de trabajo recién, yo sé que genera una expectativa grande el haber ganado ayer contra un rival como Osorno, pero nuestra realidad es que tenemos cuatro días de entrenamiento con Donovan Marshall, una semana de entrenamiento con Arkin Joseph, que encima hoy estuvo una fatiga y un dolor en la rodilla, lo cual le impidió jugar más tiempo y al 100%, y necesitamos seguir trabajando mucho en todos los aspectos. Ofensivamente hoy tampoco fuimos del equipo que jugamos ayer con la solidez, y bueno, defensivamente ya lo acabo de mencionar, creo que lejos de por ahí lo que yo pretendo. Estos partidos de inicio de temporada tienen mucho que ver con, a lo mejor con el tiempo de trabajo que hay, o con la adaptación más rápida o más lenta, no solo al equipo, a la ciudad, al estilo de juego, al entrenador, son un montón de factores que hacen que un partido se pueda ganar o no, pero creo que hay que estar tranquilo, no hay que ser concluyente, esto van dos fechas recién de 32, se puede acomodar todo y se puede acomodar o desacomodar, así que hay que seguir trabajando, nosotros tenemos que seguir por este camino de defender mucho, de tener, ser muy exigentes defensivamente, y bueno, creo que nos puede dar buenos resultados eso. Aun cuando un sector de la parcialidad alcuditana mostró su inquietud por el resultado frente a las ánimas, para el plantel de los jugadores no es más que el desafío de continuar trabajando en función de los desafíos que se vienen para las próximas fechas. Tenemos toda esta semana para mejorar, hay que seguir trabajando nomás, yo creo que el que persevera le va bien en todo lo que hace, así que trabajar nomás que es la única palabra, para no quitarle mérito también a la ANIM, que tuvo muchas acciones de gol hoy día, donde había una rotación de Bologna y podían convertir de tres puntos o de dos puntos, y hoy día tuvieron un partido casi perfecto en la parte de los goleos, y defensivamente también anduvieron bastante bien, pero nosotros tampoco nos pudimos convertir, así que el mérito es para ellos y nosotros quedarnos con el tabla amargo. Con este desafío, el Deportivo Abancudo se prepara para su primeros dos juegos de visita que se vivirán el próximo fin de semana, frente a la Universidad de Concepción y Ante Español de Talca.